Hola a todos. Llegamos a su atención las guirnaldas de año nuevo. Puede solicitar el producto utilizando el enlace en la descripción. Subscribe a nuestro canal para conocer todo lo último en AliExpress. Una solución versátil de iluminación navideña para la decoración de su hogar. Disponible en diferentes longitudes, incluidas 1, 2, 3 y 10 metros, esta guirnalda es perfecta para agregar un toque de alegría festiva a cualquier espacio. La guirnalda funciona con baterías, lo que lo convierte en una opción de iluminación conveniente y portátil. Con su diseño festivo y encantador, esta guirnalda es perfecta para su uso durante la temporada navideña o cualquier otra ocasión especial. Ofrecemos a su atención la decoración de año nuevo para la puerta. Este banner de la puerta de navidad es el complemento perfecto para su decoración navideña. Mide aproximadamente 200 por 30 centímetros y presenta un diseño festivo con decoraciones navideñas, copos de nieve y las palabras feliz navidad impresas en colores brillantes y vibrantes. Hecho de materiales de alta calidad, es duradero y se puede usar tanto en interiores como en exteriores. El banner es fácil de colgar y agregará un toque de alegría navideña a su hogar, oficina o fiesta. El diseño versátil es perfecto para cualquier navidad o año nuevo. La pancarta se puede colgar en la puerta, la pared o cualquier otra superficie como desee. Llevamos a su atención una muñeca de ángel navideño. Esta muñeca ángel de navidad es un hermoso adorno colgante de vacaciones que es perfecto para decorar su árbol u casa durante la temporada de vacaciones. El diseño de la muñeca ángel es encantador y elegante, con intrincados detalles que lo convierten en el complemento perfecto para cualquier decoración navideña. El colgante colgante es fácil de instalar, lo que lo convierte en una manera rápida y fácil de agregar un poco de alegría navideña a su hogar. El adorno está hecho de materiales de alta calidad, por lo que durará muchas temporadas de vacaciones. También es una gran opción como regalo de navidad para familiares y amigos. Ofrecemos a su atención las decoraciones navideñas hechas de flores. Estas guirnaldas son perfectas para agregar un toque festivo a la decoración de su hogar durante la temporada navideña. La cuerda tiene 10 luces LED y tiene 2 metros de largo, proporcionando suficiente longitud para envolver su árbol, escalones o cualquier otro objeto interior o exterior. Las poinsettias están bellamente diseñadas, agregando un toque elegante y sofisticado a sus decoraciones navideñas. Las luces funcionan con la batería, lo que las hace fáciles de usar y convenientes de colocar en cualquier lugar de su hogar sin la necesidad de conectarse a las salidas. La guirnalda está hecha de materiales de alta calidad que son fuertes y duraderos, por lo que puede usarlos año tras año. Llegamos a su atención a las guirnaldas lideradas por navidad. Esta cuerda LED de navidad es una decoración festiva y colorida que es perfecta para agregar un toque de alegría navideña a cualquier hogar o fiesta. La cuerda tiene una variedad de luces LED que son eficientes energéticamente y duraderas, lo que las hace ideales para su uso durante la temporada festiva. Las luces brillantes y coloridas crean un ambiente cálido y acogedor, perfecto para las celebraciones de navidad y año nuevo. La guirnalda también es fácil de colgar y se puede usar para decorar paredes, puertas, repisas, etcétera. Está hecho de materiales de alta calidad y está diseñado para durar largas temporadas de vacaciones. Te ofrecemos una cubierta de almohada de navidad. Este estuche de almohada de navidad es una excelente manera de agregar un poco de alegría festiva a su hogar durante la temporada de vacaciones. La portada presenta un diseño divertido y festivo con Santa Claus y otras decoraciones navideñas, lo que lo hace perfecto para agregar un toque de alegría navideña a su sala de estar, dormitorio o cualquier otra habitación de su hogar. La cubierta está hecha de materiales de alta calidad que son suaves, duraderos y agradables para el tacto, lo que garantiza que se vea genial en los próximos años. La cubierta también es fácil de instalar y eliminar, lo que facilita el cambio de decoración de una temporada a otra. Te ofrecemos bolas de navidad hechas de oro rosa. Este conjunto de bolas de navidad consta de 12, 24 o 34 piezas de oro rosa. Están diseñados para colgar en un árbol de navidad, guirnaldas o coronas para decorar. Cada bola tiene un acabado brillante y viene con una cuerda para colgar. Estos adornos son ligeros y duraderos, hechos de plástico que se rompe fácilmente. Son perfectos para agregar un toque de elegancia a su decoración navideña y se pueden usar año tras año. Cada bola tiene aproximadamente 6 centímetros de tamaño, lo que los hace ideales para árboles pequeños a medianos o para llenar espacios vacíos en árboles grandes.